Luego de dos semanas de reactivación económica y tratando de salir adelante con sus negocios, los vendedores por cuenta propia del centro de San Salvador continúan enfrentando los daños económicos generados por la pandemia del COVID-19. Es por eso que esperan que las iniciativas que trabaja el alcalde Ernesto Mason junto a los líderes de este sector puedan lograr su recuperación. Hemos pasado muchos meses sin trabajo, sin sueldo, esperando salir adelante, esperando volver a trabajar y yo creo que está bien, es un gran apoyo y ojalá se haga verde. El tiempo que estuvimos descansando, nada de entrada de dinero, ¿verdad? Y ahorita las propuestas que tiene él están bien. Para nosotros está bien, ¿verdad? Porque va a ser una ayuda. Parte de las acciones de esta mesa de reactivación económica es impulsar los mercados móviles, que se instalarán en diferentes espacios para dar oportunidad a los comerciantes de mejorar sus ventas y facilitar las compras de productos de primera necesidad a la población. Se van a poner en diferentes parques en los seis distritos de San Salvador y va a haber una calendarización que vamos a difundir a través de la publicidad con nuestros sitios web y páginas de redes sociales de la Alcaldía de San Salvador, así como de las diferentes organizaciones de vendedores. Y vamos a dar acceso a miles de vendedores para que puedan llegar a mejorar sus ventas en estos espacios que vamos a promover como municipalidad. Podemos mencionar que se está trabajando, tiene que ver con las plazas comerciales nocturnas. Lo que estamos tratando de hacer es reactivar a uno de los sectores más golpeados y el sector más grande de la economía de este país. El alcalde Ernesto Mason además firmó un acuerdo con los líderes de los vendedores por cuenta propia para continuar impulsando iniciativas que beneficien al sector, como la búsqueda de créditos y recuperación de espacios públicos, como se realizó en la calle Delgado. Con imágenes de Ever Avalos, Carla Goches, Noticiero Hechos.